¿Qué es la música andina? De propuesta, de buscar cambios en la sociedad, la música andina fue la música que resistió la conquista española, entonces creo que se conjugan por eso también bastante bien el rock y la música andina. Estos instrumentos, nuestras armas son fuerza, sintiendo el latido de este corazón. Son fuerza, estos instrumentos, nuestras armas son fuerza, sintiendo el latido de este corazón. Tiempos decadentes, agonía, destaca en la tierra, su poracidad, todas las criaturas resistiendo. Para defender lo que la tierra dio, ha sido en el aire, cada día, mientras las industrias examinan. No importa la vida, por la visión, gira esta rueda, suerte que el sol. ¡Fuerza! Estos instrumentos, nuestras armas son fuerza, sintiendo el latido de este corazón. ¡Fuerza! ¡Fuerza! Fuerza del amor, limpia este mundo Danza de la que ahúma, limpia este mundo De polución, de injusticias, de ambición y de racismo Fuerza del alma, limpia este mundo Fuerza del alma Fuerza del alma, limpia este mundo Danza de la que ahúma, limpia este mundo Fuerza del alma, limpia este mundo